Hay algo que no solo les gusta a los chicos y a los chicos grandes. Sucaritas de Kellogg's. Las ricas, crujientes y doraditas hojuelas de maíz, ligeramente azucaradas, que también le gustan mucho a las grandes chicas, grandes medio-medianas, grandes medianos, grandes medio-grandes, grandes grandes, grandes enormes, a los tigres, a los tigres. ¡Claro! Porque son riquísimos. Sucaritas de Kellogg's. Un gran sabor para todos los grandes. ¡Gracias!